Muy buenas tardes, les doy la bienvenida a este espacio informativo a Star TV Noticias. Soy Itzel Gracales, los saludo como todas las tardes y lo invito a que veamos el resumen informativo. Esta tarde en Star TV, el 78% de los mexicanos gastará su aguinaldo en cenas, fiestas y regalos de Navidad. Más adelante, el fiscal de Distrito Frailesca, Octavio Macías, amenaza con una pistola a su vecino. Además, no alcanza para la cena navideña. En muchos hogares, esta noche la mesa será austera. Esto y más en Star TV Noticias. Este noticiero es presentado por Jagger, Rock Sport, Terraza y Bar. El Arqui, Aceites y Filtro. Presentan. Muy buenas tardes, me da gusto saludarlos desde este espacio informativo, Star TV Noticias. Les saludo esta tarde de martes 24 de diciembre. Ya estamos en vísperas de Navidad. Hoy será Nochebuena y bueno, espero que ya esté preparando estos festejos que dan lugar a la reunión familiar y también a compartir buenos deseos, a compartir cariño, amor y otros valores que nos caracterizan en México. Y bueno, les recuerdo antes de empezar este noticiero que estamos transmitiendo en vivo desde Tuxla Gutiérrez, la capital de Chiapas. Y comenzamos con la siguiente información. Le comento que se ha generado gran polémica recientemente por el comportamiento de algunos fiscales de Distrito en Chiapas, por algunos fiscales que dependen precisamente de la Fiscalía General del Estado. Hace unos días, bueno, ayer se generó una fuerte crítica debido a que el hijo de Fraicede Ruiz Mendoza, fiscal de Distrito de Comitán, publicó un video donde hace una amenaza, lanza una amenaza pública y bueno, trae una pistola, una 9 milímetros. Este video se viralizó, se replicó en las redes sociales, sobre todo en Facebook y esto derivó a que la Fiscalía General del Estado, a que el fiscal, porque Luis Llávena Barca, anunciara el despido de este fiscal, el cese de sus funciones, de Fraicede Ruiz Mendoza como fiscal de Distrito en Comitán. Pero bueno, quiero comentarle que no es el único caso de comportamientos polémicos de estos servidores públicos. En este caso, en el de Comitán fue el hijo, pero bueno, dada la cercanía familiar, en este caso, pues sí, la Fiscalía General del Estado, el fiscal decidió separar del cargo de fiscal de Distrito a Fraicede Ruiz Mendoza, pero le comentaba que no es el único caso en San Cristóbal de las Casas, se difundió un video donde aparece el fiscal de Distrito de la Región Altos de Chiapas, Gustavo Coutinho Flores, armando tremendo pachangón en las oficinas de esta institución. Lo que sobresale aquí, la crítica que se generó por algunos usuarios de las redes sociales, es que, bueno, hay mucha demanda en estos lugares de parte de los ciudadanos, hay quienes se quejan de la mala atención que hay en las fiscalías, muchos asuntos tardan mucho en resolverse, las investigaciones son dilatorias, pero bueno, en este caso, lo que se critica es que tienen tiempo para convertir la oficina en una fiesta. Hay otras opiniones, hay otras opiniones menos duras, que aseguran que los trabajadores, que opinan, hay quienes opinan que los trabajadores también tienen derecho a, pues, a realizar una fiesta, a reunirse con los compañeros, a realizar este, a darse el abrazo de algún modo de fin de año en esta, en estas oficinas, que no tienen nada de malo, esto es lo que dicen algunos. Sin embargo, bueno, hay otros que sí critican duramente este hecho, porque hubo hasta mariachi, hay quienes aseguran que también hubo bebidas alcohólicas, y bueno, ahí está el baile, el pachangón que armó el fiscal de distrito de la región Altos, Gustavo Coutinho Flores. Opine usted. Veamos. ¡Gracias! 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 ¿Qué le parece a usted? Ustedes dicen que hubo botanitas, hubo traguito, hubo mariachi, bailaron, bebieron, se la pasaron contentos, y bueno, esta es la fiesta que organizó el fiscal de distrito allá en San Cristóbal de las Casas de la región Altos, Gustavo Coutinho Flores. Pero mire, la cosa sigue en este tema, siguen las denuncias de fiscales por su mal comportamiento, y en este caso, que le vamos a presentar, la situación es aún, pero aún más grave, pues se trata de una amenaza de muerte, y esta amenaza la habría cometido el fiscal de distrito de la región frailesca, Octavio Rigoberto Macías Flores. ¿Quién lo acusa? El ciudadano Manuel Solís Jiménez. José Manuel Solís Jiménez es vecino en Chiapa de Corzo del fiscal Octavio Rigoberto Macías Flores. ¿Qué dice el ciudadano? El ciudadano dice que el pasado primero de diciembre se le fue la luz, se cortó la energía eléctrica en su casa, entonces este ciudadano, José Manuel Solís Jiménez, mandó a llamar a un electricista. El electricista llegó por la noche y se dio cuenta que el desperfecto estaba en el medidor que se había quemado el sistema, pero este medidor estaba tapado, obstruido por una planta de bugambilia que el fiscal había sembrado. Pero hay que señalar que esta planta estaba en la propiedad del vecino de José Manuel Solís Jiménez. Y bueno, el señor José Manuel podó la planta para que el electricista pudiese hacer su labor, su chamba, su trabajo. Y bueno, le comento que al día siguiente, el 2 de diciembre, de acuerdo a esta denuncia, la declaración de este ciudadano, el 2 de diciembre el fiscal llegó muy enojado y empezó a insultar desde la calle a este ciudadano, le dijo palabras altisonantes que no le quiero repetir, le mentó la madre prácticamente y bajó una pistola y ya estaba, le quitó el seguro, estaba a punto de dirigir la pistola hacia el cuerpo del ciudadano cuando José Manuel Solís, el afectado, el agraviado, logró tomarlo de la mano y logró someterlo. En ese momento, comenta José Manuel Solís, llegó el cuñado del fiscal. Y bueno, se trata de una conducta, él asegura que es recurrente, que el fiscal no es la primera vez que saca una pistola, que amenaza a sus vecinos. Bueno, frecuentemente, nos comenta el denunciante, frecuentemente el fiscal llega a esta colonia en Chiapas de Corzo y saca la pistola, arranca, hace el quemón de llantas, este que todos conocemos. Y bueno, ¿para qué le cuento? Esto es lo que dice el ciudadano José Manuel Solís Jiménez. Escuche usted. El fiscal de Distrito Frailesca, Octavio Rigoberto Macías Flores, bajó de su carro y sacó una pistola con la que amenazó al ciudadano José Manuel Solís Jiménez, quien es su vecino en una colonia de Chiapas de Corzo. Sin embargo, esta no sería la primera vez que muestra un comportamiento violento y prepotente. José Manuel Solís Jiménez, comerciante y padre de familia, detalló que la noche del pasado primero de diciembre, un electricista llegó a su casa porque se quedó sin energía eléctrica. Sin embargo, para poder arreglar el medidor que se quemó, era necesario podar una planta de bugambilia. Solís se explicó que la mañana siguiente, el 2 de diciembre, el fiscal lo insultó y lo amenazó con una pistola, sin dar lugar para explicarle que retiraron la planta por una necesidad. Inmediatamente abre la puerta de su vehículo y saca un arma, el cual me alcancé a ver que es un arma escuadra de cacha negra y le quita el seguro al arma inmediatamente apuntándome. Entonces, cuando yo ya veo la situación terrible de que el arma va apuntando hacia mí, lo que hago es aligerar mi paso y llego inmediatamente y lo sujeto de la mano con la cual porta el arma. El ciudadano narró que de inmediato se lanzó hacia su agresor para quitarle la pistola en una reacción natural de defensa y después de forcejear varios segundos y pedirle que la soltara, logró someterlo ante la mirada de un cuñado del fiscal que había llegado en ese momento. El momento en que se sube a su automóvil y de arriba del automóvil me sigue mentando la madre, me sigue amenazando y un hecho que ya llamo profundamente cobarde, el que me haya mencionado que a mi padre lo secuestraron y lo asesinaron por pendejo. O sea, ese es el hecho más cobarde, más vil del comportamiento tan gandalla, tan gasteril de este servidor público y que ocupa uno de los puestos de mucha trascendencia dentro de la Fiscalía General del Estado. Por estos hechos, Solís Jiménez acudió a presentar su denuncia a la Fiscalía de Distrito Centro de Chiapa de Corzo ese mismo 2 de diciembre y solicitó además medidas de protección como patrullajes y auxilio policíaco en su domicilio para garantizar la seguridad de su esposa y sus hijos. Lo que exige es que estos hechos no queden impunes y el fiscal de Distrito Frailesca sea castigado conforme a derecho, porque es reprobable que una persona con una conducta agresiva y prepotente ocupe un cargo importante en la Procuración de Justicia. Para Estar TV Noticias, Itzel Grajales. Mire qué grave que quienes están ocupando estos cargos de fiscales, estos cargos tan importantes en la Procuración de Justicia, se comporten como verdaderos delincuentes, no se puede llamar de otra forma ellos y también sus familiares directos en este caso, en el caso por ejemplo del hijo del fiscal de Comitán, Fraicede Ruiz Mendoza, que así como si nada comparte un video en Facebook donde amenaza quizás a sus cuates, saca la pistola, por qué no. Y bueno, ya ni hablar de también el fiscal de San Cristóbal de las Casas, Gustavo Coutinho Flores, que se le hace fácil convertir la oficina en un salón de fiestas. Eso es lo menos grave, pero imagínese usted esta denuncia de amenaza de muerte, lo que nos narra el ciudadano José Manuel Solís Jiménez, quien nos comenta que su vecino, el fiscal Octavio Macías Flores, fiscal de la región frailesca, pues por qué no se enoja porque le cortaron una planta y saca la pistola y lo insulta y lo amenaza. Él me comentaba en esta entrevista que decidió hacer esta denuncia pública ante medios de comunicación porque teme que su caso simplemente quede en el popular carpetazo, vaya, que no le den seguimiento dada la posición de poder que tiene el fiscal Octavio Macías Flores. Él dice que ya van 22 días desde que realizó la denuncia y no hay avances al respecto, nadie le informa nada y bueno, por el contrario, el temor de que le ocurra algo de que sufra represalias va en incremento y es por eso que decidió realizar esta denuncia pública, decidió que los ciudadanos a través de los medios de comunicación supieran qué es lo que está pasando con él y su familia y bueno, señala que desde hace 10 años, cuando se convirtió en vecino de este fiscal, este señor en calidad de fiscal que ocupa este cargo en la fiscalía, llega borracho a esta colonia, por qué no, dispara al aire, hace una especie ahí de arrancones, quema llantas y este es el comportamiento asegura de quienes ocupan estos cargos en la procuración de justicia, en la fiscalía general del estado, cómo podemos confiar en estas personas en que realicen investigaciones conforme a la ley, imparciales, etcétera, usted sabe que se apeguen a derecho cuando se comportan de esta forma en su vida privada, no va de acuerdo a lo que esperamos las y los chapanecos de los servidores públicos y mucho menos en este tipo de cargos, ahí está, ahí están los tres casos de tres fiscales y esto nada más en las últimas horas, en los últimos tres días supimos de estos tres fiscales, cuántos más habrán, con comportamientos reprobables, con comportamientos de juniors, incluso que emulando, simulando ser narcotraficantes porque tal parece que eso es lo que quieren replicar, este comportamiento se parece más al de un narcotraficante, al de un matón a sueldo que al de un servidor público y bueno, en fin. Ya pasando a otro tema, un poquitito más amigable, hoy es, celebraremos la noche buena y bueno, muchas familias están comprando a última hora los ingredientes para preparar esta cena navideña, los regalos y bueno, hicimos un sondeo para preguntarle a la gente qué es lo que va a cenar y bueno, cuánto golpeó este gasto a sus bolsillos y muchos nos comentaron que sí, no van a hacer una cena tan suntuosa como en años pasados, será mucho más austera, esta cena que van a compartir hoy con sus familiares debido a que la economía pues no es muy buena, veamos. Pavo, pollo, ravioles o romeritos, uno de los elementos más importantes de la noche buena es la cena que reúne a la familia, sin embargo, el alto precio de los productos se refleja también en las mesas de los mexicanos. Doña María Antonia, por ejemplo, comenta que esta noche va a compartir con sus hijos un pollo asado a la leña porque la economía no da para más. La verdad para nosotros casi no, casi no, todo está caro, ya no aguanta para una cena pues así grande, una cena pues chica, pequeña. ¿Considera que en otros años había más posibilidades? Pues sí, en años anteriores pues otro poquito de posibilidades. Otros más como María Elena optaron por platillos diferentes al tradicional pavo, como una forma de comer rico sin gastar tanto. Porque pues como ama de casa, checamos en otras tiendas, vamos verificando cuáles son los precios que más nos conviene y pues ya ve. ¿Qué va a preparar hoy en su casa? Y bueno, esto representa digamos un gasto importante de su colombiano. Bueno, en lo personal yo lo voy a preparar, pero sí es, compramos lo que son tortellonis, ravioles rellenos de espinacas y bacalao. Bulmaro, otro ciudadano, comenta que para salir con los gastos de estas fiestas compró los ingredientes con anticipación porque todo está cada vez más caro. Pues lo tradicional, el pavo, sí, 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 ahora sí que tenemos que anticiparlo porque vaya, nosotros lo compramos con mucha anticipación, este, digamos unas dos semanas antes y pues pero de todos modos aún sí se gasta, pero lo tradicional lo que... En el caso hay algunos artículos que todavía nos consigues baratos, no más que nada en la zona de mercado y eso que va a hacer la gente, pero lo que son exactamente supermercados y eso, pues ayer tuve la oportunidad de asistir a dos, tres tiendas iguales y los tres están caros. Y hay otras personas como Don Jesús que le apuestan a comprar en los mercados públicos porque consideran que en los supermercados hacen su agosto en diciembre. Para Estar TV Noticias, Itzel Grajales. Bueno, pero a pesar de que nos quejamos, muchos se quejan de que la economía no es buena, de que no hay mucho dinero para organizar esta cena, fíjese usted que los mexicanos gastan el 78% de su aguinaldo en cenas, regalos y fiestas durante esta temporada navideña. Los mexicanos son campeones mundiales en gastos relacionados con la temporada navideña, reveló la plataforma global de préstamos en línea Ferratum. Indicó que México es el país con el mayor incremento anual en gastos navideños, al pasar de 34 a 48% del presupuesto familiar o personal disponible entre diciembre de 2017 y el mismo mes de 2018. En el barómetro de Navidad 2018, Ferratum indicó que en la compra de bebidas alcohólicas, los consumidores de nuestro país vuelven a colocarse en el primer lugar mundial por encima de los consumidores polacos, australianos e ingleses, que destinarán 14, 9 y 7% de su presupuesto en vinos y licores, respectivamente. Pese a este último resultado, la compra de ropa ocupa la prioridad más importante para los mexicanos, con un desembolso promedio de 25% del dinero disponible durante el último mes del año. Los estudios de mercado indicaron que 78% de los mexicanos destinará su aguinaldo a cenas fiestas y regalos de Navidad. Reveló también que el 42% de los empleados del país gasta o gastará dicha prestación laboral en regalos, mientras que 36% ocupará los recursos para costear las cenas, reuniones y fiestas navideñas o de fin de año. Para Estar TV Noticias, Itzel Grajales. Es hora de irnos a un corte comercial, pero no se vaya, regresamos con más información. Todo lo que buscas de un bar lo encuentras en Jagger. Ven y disfruta de nuestra barra nacional, barra internacional, snacks y música en vivo todos los jueves, viernes y sábado. Tenemos el mejor ambiente para ti y todos los viernes son de tributos a tus bandas favoritas. Visítanos, 16 Poniente Norte, 125 Planta Alta, Colonia Las Arboledas. Jagger, rock sport, terraza y bar. Hola amigos de redes sociales, me da mucho gusto saludarles. A partir del día 2 de enero, aquí en Coffee Depot, tendremos una nueva casa. Estaremos ubicados en el fraccionamiento Las Arboledas, en la calle 16 Poniente Norte, número 138. Aquí en nuestra actual ubicación, empezamos a desocupar estas instalaciones para irnos a nuestra nueva casa y darles un mejor servicio a partir del 2 de enero. A nombre de la familia Coffee Depot, les damos las gracias por habernos permitido servirles 4 años y repito, a partir del día 2 de enero, los esperamos en nuestras nuevas instalaciones. Muchísimas gracias. Tu regalo perfecto está en Chevrolet Matriz. Llévate un bit de 5 puertas paquete C 2019 con bono especial. Además, Suburban 2019 4x4 paquete D con bono de hasta $40,000 pesos. Y la totalmente renovada Cheyenne 2019 con un bono de hasta $40,000 pesos. Vehículos con series específicas. Haz tu prueba de manejo y convéncete hoy mismo. Chevrolet Matriz, Avenida Central y 12 Poniente, Tuxtla Utiérrez. Gracias por continuar con nosotros. Y mire, ya que estamos con estas noticias sobre la Navidad, las fiestas, el amor, la amistad. Bueno, este es el mensaje que el presidente Andrés Manuel López Obrador dio con motivo de estas fiestas a todos los mexicanos y mexicanas. En la mañanera, Andrés Manuel López Obrador aprovechó para dar un mensaje de prosperidad a todas las familias mexicanas. Durante su tradicional conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el mandatario dijo que espera que sea un día de amor, conciliación, encuentro, reconciliación y que sea algo bello de felicidad a todos les deseamos esto. Muchas felicidades a todas y todos los mexicanos, a todas las familias, a todos los compatriotas, que este día por la noche sea un día de amor, de conciliación, de encuentro, de reconciliación, que sea bello, de alegría y de felicidad. Informo para Start TV Noticias, Roberto La Parra. Y bueno, todavía no guarde sus chamarras, sus gorros, sus guantes, sus botas, sus abrigos, porque el Frente Frío Número 25 disminuirá la temperatura. Frente Frío Número 25 aliste sus chamarras y abrigos. En las sierras de Sonora, Coahuila, Zacatecas, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Tlaxcala y Estado de México se esperan entre menos 5 y 0 grados, mientras que en las sierras de Tamaulipas, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Morelos y Oaxaca se esperan entre 0 y 5 grados centígrados. La dependencia informó que se esperan intervalos de chubascos con lluvias puntuales, fuertes en Baja California, Baja California Sur y Sonora. Por otro lado, se esperan intervalos de chubascos en Chihuahua, así como lluvias aisladas en Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo. Informo para Start TV Noticias, Roberto La Parra. Y es hora de irnos a las noticias más importantes de los estados vecinos. Es hora de irnos con las noticias de los estados vecinos. En Campeche se verán que la ley de amnistía no liberará a delincuentes. José Alfredo Cadeña Vázquez, presidente del Colegio de Abogados Asociados de Campeche, en rueda de prensa se veró que los ciudadanos en general pueden dormir tranquilos, ya que esta nueva ley no servirá para liberar a delincuentes y será bajo libertad condicional. Además, en Veracruz, cientos de trabajadores se manifestaron ante negativa de sus aguinaldos. En específico, en el Hotel Plaza Veracruz, trabajadores del sector turístico abarratuaron el lobby hasta la recepción, haciéndole un llamado a los dueños y socios a cumplir con el acuerdo de trabajo colectivo. Como respuesta, nadie salió a dar una solución. Lo que piden es el salario de vengado o el aguinaldo que les corresponde. En otra información, los 17 municipios en Tabasco ganan con impuestos. A pesar de que las leyes de ingresos aprobadas en el Congreso no contemplan la creación de nuevos impuestos, la comparación de lo acordado entre el 2019 y lo proyectado para el 2020, deja ver si hay aumentos considerables que terminarán golpeando el bolsillo de los ciudadanos. En Mérida, darán de baja personas del padrón electoral por no actualizar su INE. En este estado, es el que más participación ciudadana tiene, ya que este año se presentó la cifra más alta de credencialización, ya que en este 2016 pasado, fue con 281.722 electores, votaron por sus candidatos. Por otra parte, al cerrar este sábado pasado el plazo para actualizar las credenciales del elector, que pierde en vigencia el martes 31 próximo, unos 46.000 empadronados no lo hicieron, y por eso, a partir del día siguiente, serán dados de baja a su identificación, con fotografía ya no será aceptada en trámites legales y menos para votar. Esto fue lo más importante que ha acontecido en las últimas horas en los estados vecinos. Con información para Start TV Noticias, Roberto Laparra. Y no se vaya sin ver las noticias internacionales. Acá en Start TV Noticias, te informamos de lo que acontece en el mundo en noticias internacionales. Aparece menor de edad desaparecido hace dos años en el clóset de su captor. Un adolescente desaparecido hacía dos años fue encontrado por azar escondido en el domicilio en Alemania de un sospechoso de pedofilia. Y ahora la policía ignora si el joven estaba retenido contra su voluntad o si había sido manipulado, como afirma su madre. En otra información, bombardeos rusos en Siria deja cientos de muertos. Desde el 16 de diciembre, las fuerzas del régimen apoyadas por la aviación rusa intensificaron sus bombardeos en esta región. A la que se registraron además de violentos enfrentamientos terrestres con grupos de yihadistas y rebeldes. Además, Trump es acusado de retener 400 millones de dólares en asistencia a Ucrania con fines políticos. Un funcionario de la oficina estadounidense del presupuesto solicitó al Pentágono que devolviera la ayuda militar en Kiev 90 minutos después de la controvertida llamada telefónica entre el presidente Donald Trump y su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, según un correo electrónico interno. Ahora estás bien informado minuto a minuto sobre la información del mundo. Con información para estar, TV Noticias, Roberto Laparra. Pásesela bien, eso es lo importante. Y bueno, nos vemos todavía mañana en punto de las 3 de la tarde y hoy a las 8 de la noche. No se pierda la tercera emisión con mi compañera Alondra Campero. Muy buenas tardes. Este noticiero fue presentado por Jagger, Rock Sport, Terraza y Bar. El Arqui, Aceites y Filtros presentaron El Arqui, Aceites y Filtros presentaron El Arqui, Aceites y Filtros presentaron El Arqui, Aceites y Filtros presentaron